Bitcoin, las criptomonedas, se resienten y volvemos a tener una caída importante dentro del mercado, bajando de la zona los 69.500 hasta prácticamente los 66.500, 3.000 dólares en un movimiento diario. Y aquí lo importante, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque aún no somos capaces de conseguir atravesar la barrera que tenemos en los 70.000 dólares. Que actualmente, y para quien no lo sepa, esta barrera de los 70.000 dólares lleva puesta aquí 4 o 5 meses, no la quitan, y cada vez que se acerca el precio no es con buenas intenciones. Y al final acaba rebotando a la baja. Vamos a ver el día de hoy qué significa todo esto y cuál va a ser el escenario que tenemos para Bitcoin. Porque hasta que esta barrera o no la atravesemos con una fuerza gigantesca o la quiten, la gente que la ha puesto, vamos a tener más lateralizaciones y sobre todo algún que otro problemita para Bitcoin. Con todo esto, si os gusta el contenido me dejáis un like o suscribís justo ahí abajo y comenzamos ahora sí que sí con el vídeo. Hagamos un repaso de lo que ha ocurrido. Hemos tenido una caída de un 4,5% desde máximos a mínimos por parte de Bitcoin. En Ethereum habría sido un poquito más dominante, atacando ya casi a un 6%. Y lo que habría llamado la atención en este movimiento es que Bitcoin habría perdido dominancia. Sí, Ethereum, como hemos mostrado hace un segundo, ha caído más que Bitcoin, pero para el resto de altcoins no habría sido lo mismo. Y en estos momentos, oye, es una de las primeras caídas que estamos teniendo, las cuales no son afectadas más gravemente por el precio. Parte importante del movimiento lo veíamos por parte de las liquidaciones, que en gráficos de corto plazo se nos almacenaban por la parte baja, justo en la zona de mínimos que ayer rompíamos. Estamos hablando de liquidaciones corto plazistas y muy apalancadas de normal, superando las 50x y que suelen ser objetivo de movimientos volátiles. Ahora mismo, con esta última bajada que hemos tenido y la lateralización que estamos formando, las únicas liquidaciones que se nos habían quedado, nos las encontramos por encima de los máximos en esta zona de los 70.000 dólares, también unas liquidaciones bastante apalancadas. No solamente no las encontramos en Bitcoin, sino que si nos vamos a Ethereum, nos estamos encontrando prácticamente lo mismo, que ayer finalmente conseguían acabar con las liquidaciones que nos encontrábamos en la parte de los mínimos. Recordad, el vídeo de ayer veíamos que toda la liquidez se habría concentrado en la parte baja de los 2.600 dólares, debido a este movimiento, este pan balcista tan fuerte que tuvimos, a cuenta de absolutamente nada. En estos momentos, Bitcoin tiene un pequeño cambio a nivel de las liquidaciones, y es que se le habrían vuelto a formar, por la parte baja, en los 2.600, liquidaciones gravemente apalancadas. Y luego el resto las tenemos cerca de los 2.800, también en la zona de máximos. Mucho cuidado con las altcoins, porque aunque en el día de ayer cayó más Bitcoin que las propias altcoins, y conseguían aguantar muy fuerte, Ethereum no es la única que tiene este patrón en el cual le están saliendo las liquidaciones por la parte baja. Muchas otras altcoins están teniendo en la zona de los mínimos esas liquidaciones muy apalancadas, y que con una alta probabilidad, Bitcoin vuelva a intentar conseguir la dominancia que habría perdido durante este último movimiento, recuperar la zona de los 58-90 puntos, haciendo así que Ethereum pudiese llegar a acabar con las liquidaciones que tiene en la zona de los 2.600 dólares. Tampoco es una caída atroz, como hemos visto estos últimos días, pero sí estaríamos hablando de romper la zona de mínimos que nos encontraríamos por los 2.600 para acabar con esa liquidez. Mientras que, como hemos visto por el otro lado, Bitcoin no tiene nada en la parte baja, en los 66.500, y lo único que se nos habría formado es liquidaciones por la parte más alta. Aparte de los futuros, tenemos alguna que otra novedad. En estos momentos, el open interest bajando en esta última caída. Como ya sabéis, casi siempre el open interest está ligado a los movimientos de largos que acababan liquidados en parte con este último movimiento. Ahora mismo estamos, bueno, en una zona neutral de lo que llevamos en los últimos días. Aunque sí es verdad que si nos remontamos a las lateralizaciones de los últimos días, aún estamos en una cota un poquito alta que se podría saldar con alguna que otra caída. Pero como hemos dicho, cuando Bitcoin sube, el open interest acaba elevándose. Es, al final, un ratio 1 a 1, aunque lo estemos midiendo por parte de las monedas de Bitcoin. En este último movimiento, los futuros ya han empezado a hacer sus primeras ventas. Veamos como durante toda la lateralización, los futuros se quedaban prácticamente neutrales o incluso con algunas compras. Ya en este último movimiento, estamos viendo que desde la zona de máximos habrían acompañado con ventas todo ese movimiento bajista que también habría provocado esas liquidaciones de largos que estamos viendo ahora mismo por pantalla. Aquí, ahora mismo, lo que asusta serían los 70.000 dólares. Nos hemos alejado bastante de la última barrera que nos encontrábamos en los 50.000. Recordad, llevamos en este rango de 20.000 dólares ya unos cuantos meses. Empezábamos esta lateralización más o menos desde la zona de junio. Ya son bastantes meses. En el que el precio lo único que ha hecho es, cada vez que bajaba, aquí lo vemos en el primer intento, poner una barrera a los 50.000 dólares. Cada vez que bajaba, barrera a los 50.000 dólares. Y lo mismo pasaba justo al contrario. Cada vez que subíamos, teníamos una barrera de los 70.000 dólares. Cada vez que intentábamos hacer un amago, esta barrera volvía. Ya va siendo hora de que, con tantos meses que han pasado, esta lateralización acabe de una vez por todas. Y es que, cada vez que nos intentamos acercar a cualquiera de las dos, esto acaba intensificándose en masa todos los bitcoins que acababan poniendo en esas últimas barreras. Ya estamos viendo cómo en el color, que se puede llegar a mostrar fácilmente, se habría intensificado en estos últimos movimientos. Y no solamente eso, sino que lo vemos por aquí abajo. Cuánto hay arriba en comparación a cuánto hay abajo en bitcoins. Y vemos cómo en estas últimas horas ya hemos tenido un nuevo pico bajista que prácticamente se compararía cuando tocamos por anterior vez la zona de los 70.000 dólares. Lo que habrá que ver es que si esta fuerza bajista, esta gran barrera que nos estamos encontrando en los 70.000 dólares, vuelve a hacer estragos, vuelve a provocar lo mismo que provocó la última vez que estamos en los 70.000 dólares, una gran caída, o, por fin, por primera vez, acabamos rompiéndola. Recordad, estas barreras no son infalibles. No hacen que el precio no se mueva bajo ningún concepto y ahí nos hemos quedado y no nos moveremos jamás. A veces se acaban rompiendo y lo que habrá que ver es si esta es la ocasión o aún el mercado decide que desde junio más o menos julio que llevamos lateralizando es poco tiempo. Aún podemos seguir lateralizando algunos meses más. Y sinceramente, o al menos lo que yo opino, es que llevamos una lateralización de las más grandes que habría hecho Bitcoin. Estamos hablando de 240 días. Nos tenemos que remontar al bullrun de 2018 prácticamente para encontrarnos lateralizaciones que ocupasen la misma temporalidad el mismo tiempo que este último movimiento. Nos hemos estado moviendo en una franja muy cerrada en la cual cada vez que subimos y cada vez que bajamos la intentan proteger para que no nos movamos durante ya casi un año. Para el corto plazo y por el apartado de spot tenemos exactamente lo mismo. En el spot está la barrera de los 70.000 dólares. Siempre que mostramos esas barreras, siempre son en el spot para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Y lo que estamos viendo es que tenemos ahora mismo dos bandos. Tenemos el bando alcista, podemos decirlo así, en el que están las ballenas, esta línea morada, que cada vez que tiene alguna oportunidad compra, la línea marrón que está lateralizando en la parte alta e incluso la línea verde que se quedaría también en la parte alta. En este caso tenemos las dos ballenas importantes en la parte alta y algún que otro retail en ese movimiento alcista que estamos viendo. Y por el otro lado tenemos a los bajistas, que serían los tiburones rojos que habrían estado vendiendo este último movimiento y los retails de 100 a 1000 dólares. En estos momentos, algo bastante importante es que en esta última bajada habría vuelto la dominancia hacia el lado vendedor. Vemos la línea azul, solamente significa el promedio. Si sumases absolutamente todas las que estás viendo, ¿qué ocurriría en el mercado? Y ya estamos viendo estas masivas ventas que habríamos visto cuando por aquí arriba ninguno de ellos habría tenido unas ventas significativas. Seguro que a más de uno le ha estado pasando que ha notado este último máximo alcista como que no es tanto en comparación a lo que hemos tenido en el 2020. Y es que ahora mismo, observar lo que pasa si comparas Bitcoin, que lo tendríamos por la parte alta, con Bitcoin comparado con la inflación. Ahora mismo estamos viendo una divergencia bastante clara. Ajustado a la inflación en estos momentos, Bitcoin nos lo encontraremos en una parte bastante baja. Comparado con la inflación, Bitcoin ahora mismo simplemente se encuentra en los niveles que nos encontramos en 2020-2019 antes de ese bull run. Un movimiento que parecería que estamos en break-even, que estamos sin haber hecho nada de movimiento, para que nos hagamos una idea de la pedazo de inflación que hemos tenido, que prácticamente se estaría dando por sentado de que estamos en los mismos niveles que cuando nos encontrábamos 5-6 veces por debajo de los niveles en los que estábamos, en torno a algo más de los 10.000 dólares comparado con casi los 70.000 en los que nos estamos encontrando. Al final, Bitcoin es algo que ha hecho bastante bien. Aunque no haya ganado más dinero en comparación a la inflación, sí se ha adaptado a ella. Quiere decir, la gente que tenía Bitcoin comprado y la inflación ha ido subiendo, al menos no han perdido absolutamente nada de dinero. Ahora lo que quedaría ver es si como en el 2021 acabamos ganando a la inflación y haciendo nuevos máximos históricos contra la inflación. Eso sí que sería un movimiento realmente fuerte y que podría mandar a Bitcoin fácilmente por encima de los 100.000 dólares, porque ahora mismo nos encontramos en niveles que estaban en 2019. Ahora, una cosa muy diferente es ponerse a hablar, especular y otra cosa es que acabe ocurriendo. Desde luego, ahora mismo Bitcoin se encuentra en los máximos y no se siente tan importante como se ha estado sintiendo en los últimos meses. Desde luego, Bitcoin se encuentra en los máximos y no se siente con tantísimo FOMO como se vivía en el 2021. En el 2021, la gente estaba invirtiendo la casa por el tejado, lanzando todo su dinero a Bitcoin porque era la nueva revolución. Ahora sí hay FOMO, pero no se compara en absolutamente nada a lo que se ha vivido hace unos años. Es más, prácticamente el retail, la gente que mete el dinero nuevo, pues no habría venido. No tenemos ni búsquedas por la parte de Google, ni visualizaciones por YouTube, ni interacciones en Twitter, nada que nos haga pensar que está viniendo nuevo dinero. Ya veremos si viene ese nuevo dinero, no viene después de las elecciones presidenciales. En el 2024, ahora mismo, Poli Market estaría dando por sentado un 64% de probabilidades de que Donald Trump gane las elecciones. Durante los últimos meses, sobre todo el último mes, en octubre, Kamala Harris habría perdido un gran porcentaje de estar casi empatado con Donald Trump justo cuando cambiaron de Biden a Kamala Harris con un 50% a en estos momentos encontrarse en el 36,1%. Las últimas entrevistas que habría tenido Kamala Harris, los últimos movimientos de campaña que habría hecho, la verdad habrían sido espeluznantemente malos. Habrían sido terribles. Y todo el mundo, incluso los estadounidenses, aunque apoyases al lado demócrata, se están dando cuenta de que no sirve ahora mismo como presidenta y eso está haciendo que esa probabilidad caiga. Habrá que ver, porque Donald Trump, siendo tan pro-cripto, qué pasará cuando Donald Trump gane su campaña presidencial. Si la ganase, como está diciendo ahora mismo Poli Market. Aún con la campaña ganada de Donald Trump, el mes que viene nos queda algo que va a ser una locura. Porque estamos viendo por pantalla la volatilidad implícita que se le da a los diferentes tipos de noticias que vemos por el mercado. Ahora estamos viendo las elecciones que darían una volatilidad implícita cerca del 15% aproximadamente en movimiento, lo que pasaría cuando dan esas elecciones en el mercado. Pero por el otro lado vemos la decisión de los tipos de interés por parte de la FOM, el cual estaría aumentando la volatilidad a un 16,3. Estamos hablando de que en estos momentos el mercado estaría deduciendo que va a provocar más volatilidad en el mercado. La FOM, esa decisión de los tipos de interés, si siguen bajando 0,25, como Powell nos estaría medio prometiendo que va a ocurrir en comparación por el otro lado a las elecciones, estarían dando una volatilidad bastante más baja, siendo bastante importante. Habrá que ver qué es lo que está pensando en el mercado, pero desde luego otra bajada de los tipos de interés sí es importante. Y vamos a tener las dos noticias en dos semanas consecutivas. Ahora mismo, Bitcoin y el mercado podrían quedarse laterales esperando, viendo qué es lo que ocurre, porque desde luego lo que sí tenemos que tener claro es que para principios de noviembre vamos a tener una volatilidad sin igual. Estamos hablando de que esperan un aproximado de un 16 a 15% de volatilidad en el mercado tradicional.